¿Te gustaron? ¡Sí! Vean qué hermosos cupcakes. Mía está, no saben, feliz. Por allá están montando el spa. Ahorita les enseño. Vean qué bonitos le quedaron los chinos, ya como más sueltitos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a otro video. Para los que no me conocen, yo soy Karla Selys y aquí les dejo mis redes sociales que creen el día de hoy es la festecita de Mía. Como saben, nos fuimos a los cabos a festejarles cumpleaños, pero obviamente Mía es una niña y quería su reunión, fiesta con sus amigas. Entonces decidimos juntar a sus amigas y primitas aquí en la casa. Son como 12 niñas, las puras niñas, nada de mamás. Aquí van a estar muy bien entretenidas. Van a venir mis suegros, mis papás, Paola José Luis, nosotros. Va a ser un spa day, el tema es de sirena. Ahorita les muestro abajo. Como saben, mis amigos de Flopos aquí nos vinieron a decorar. Ya quiero que vean todo, está quedando hermosísimo. Como Mía quiso el tema de sirena, de Ariel. Entonces es una combinación entre Ariel y sirena. Este, voy yo por los cupcakes a comprar una que hay otra cosita que nos hace falta. Y pues ya, listo. Mía está, no sé, feliz. ¿Te gustaron? ¡Sí! Vean qué hermosos cupcakes. Mía número 6 de sirena. Quedaron hermosos, ¿verdad Mía? Y están bien padres y prácticos porque ya no tienes que andar partiendo ni nada. Ya así están decorados, ya nomás las niñas lo toman y listo. ¡Hola amiguitos! Oigan, vean qué padre le quedó a Yoyita de Flopos. Como siempre saben, aquí les dejo el contacto, nos hace todas las fiestas, le queda padrísimo. Aquí está una M, le puso como una rechita para que se vea como de mar. Porque el tema, ¿cuál es el tema mía? De la sirenita. De la sirenita. ¡Oh, padrísimo! Por aquí tenemos la mesa. Como les digo, son 10 o 12 amiguitas primas de mía. Estas cajitas son las bolsitas de dulces, unas agüitas, unos sopreditos. El tema es de sirenas o de Ariel, pues. Pero me encantó cómo montó la mesa. Aquí también flopos. Estos detallitos bien bonitos. Súper, súper hermoso. Y pues vean, ya andan jugando ellas. ¡Ay, llegaron tus abuelitos mía! Oigan, André tuvo un accidente. Así va a andar, oigan. Porque fue a su campamento y le pusieron esa camisa. Y no se la quiere quitar, oigan. Acá están los regalitos de mía. Ya van a comer. Por allá están montando el spa. Ahorita les enseño. Visita, pastita. Y para los adultos hay... Parellita, Adelie. Pasamos los regalos para acá. Vean, esta es la piñata. Está padrísima. La compré en la Mega Dulces. Acá de la Vía Rápido, oigan. Les compartí mis historias. Tienen un montón de cosas. Bueno, la mía les coge esa piñata. Más regalos, mía. Van llegando. Ya llegaron creo que todas, ¿verdad, mía? O falta alguien. Está bien feliz. Vean qué padre. Aquí las niñas se van a poder poner guapas en el spa. Este es My Little Spot. Aquí les dejo el contacto. Y también les voy a dejar el contacto de las tipis. Aquí van a andar las niñas para que se metan. Porque hace calorcito, digan. Pero bueno, qué bonito está. Me encantó. Les quedó súper lindo. Ya saben, para las fiestas de sus niñas. Ahorita para que ya le pasen y se pongan guapas ellas. Ay, ay, ay. Y este niño bonito, mira. Yo lo quiero, este. No, yo lo quiero. Este es bien guapo, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, ya andan contentas. Maquillándose, peinándose. Saqué estos dulcecitos y pasitas con chocolate. Y nadie las peló. Las puse en mi cocina. Entonces, les voy a llevar a las niñas aquí a su spa. Hola, señorita. ¿Gusta? Ay, se les iluminó la cara a todas. ¿Quieren? Agarren. Que siempre sí se quiere peinar, mía. Andaba muy enchongada. Y ya la van a peinar. Ah, qué bonita. Esa sirenita. ¡Hola! ¡Ah! Todas las amigochas y las primas de la mía. ¡Qué padre! ¡Saludos! ¡Hola! ¡Hola! Vean, les estamos poniendo tatuajes de sirenas. Vean, ¿quién no le puso la mano? ¿La menocita? ¡Claro que sí! ¿La menocita? A ver, mira. Vean, 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 vean. Ahí va, ahí va. A ver. ¡Uy! A la cuenta de uno, a la cuenta de dos, y a la cuenta de tres. Titi, ponme música. Ahora vamos a jugar a las sillitas. A ver. Van a caminar para este lado. Y el André de coladillo. ¡Ay, vente! Tía Carlita. Me encantó la... ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? ¡Mía! ¡La cumpleañera! ¡Mua, mua, mua! Llegó la hora de la piñata. ¿Quién es la de la piñata? ¡No! ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, André? A ver, vénganse, vénganse para acá. Ven, mi niño. Es bien dramático. Ven, vamos. ¡Vente, vente! Ah, pues que canten, ¿no? Que canten, ¿no? A ver, vamos a cantar todas. Una, dos, tres. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una. Ya le diste dos. Ya le diste tres. Y tu tiempo se acabó. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una. Ya le diste dos. Ya le diste tres. Y tu tiempo se acabó. Vean qué bonito le quedaron los chinos. Ya como más sueltitos. ¡Hola! Ya son la cita de la tarde, oigan. Todavía no se mete aquí el sol. En Tijuana está atardeciendo un poquito más tarde. Pero aquí seguimos. Ya batimos la piñata. El pastel. O bueno, los cupcakes. Hoy vamos a abrir los regalos. ¡Woo! Los regalos de su party. Ya se adelantó. Ya vio este, este y este. Este, este yo se lo regalé. Y este también se lo regalé. ¡Wow! ¿Y ahora este es mi chavalito? ¡Sí! Este es de princesa porque es su abuelo. ¡Ah, no! Mira, es joyería. Es una princesa. A ver, este es de Gali y de Cienita. ¡Wow! ¡Qué padrísimo! ¡Chaclas! ¡Unas chaclas para el verano! ¡Qué padrísimo! ¡Ay, tiene de nada! Este es de parte de la Lexita. ¡Ay, es su regalo de parte de Alexita! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Es padrísimo! ¡Vean! Ya solamente sacando la mochila. ¡Vean! ¡Es una mochila! ¡Un party! ¡Ah! Y este es para hacer scrapbooks y tarjetitas. ¡Vean! ¡Plumones! Este es de parte de Emma. ¡Ay, qué padre! Este, para el agua, para la tina. Y sus cremitas, ¡vean! ¡Ay, un sencillo de Sofie! ¡Wow! ¡Vean! ¡Para hacerse sus uñas! ¡Qué padre! Y viene con pinturitas. ¡Wow! ¿Te acuerdas de las sirenas que me llevé a tu casa? Ok, ahora dice, me la pasas. Y a todo nuestro amor, los yeyos. ¡Ay, no tiene sirenas! Unas pijamas de Ariel. La Ariel. ¡Ay, también de la sirena! De parte de María Paula. Ok, de parte de María Paula. ¡Qué bonito! El traje de baño. De tu parte. De tu parte. ¿Para qué? ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Mi mamá lo eligió, mi mamá lo eligió. Yo siempre la he elegido y nunca me la han dado. Ese es de parte de Alinoa. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Ay, está hermoso! ¡Es un vestido casivo que no más o menos! ¡Vean qué divino! ¡Amo la ropa de Sara! ¡Está padrísima! ¡Wow! ¡Te equivocaste, mía! ¡Los amiguchos! ¡Chan, chan, chan! ¡Le falta el último! ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Emilia! ¡Hay algo adentro! Es una mochila de los dos. ¡Sí, la tengo igual! ¡Está padrísima! ¡Y aquí se siente que trae algo! ¡Vean qué hermoso terminó este día, este vlog! ¡Hermoso! ¡Esto es un cuarto! Gracias por ver el video.